Yo quiero pensar que ya usted está sentado, acomodado, preparado, listo, presto y dispuesto porque este podcast está a punto de comenzar. Siempre dejamos la información por si usted tiene en su mente algo en que le podamos servir. Aquí están los datos. Comunícate con nosotros y déjanos saber dónde está tu mente. Cuán alta es esa idea, cuán loco es ese pensamiento y nosotros nos vamos a asegurar de que sea loco de verdad y que se pueda convertir en una realidad. Y hablando de realidades, voy a conversar con un amigo que tiene como que un flow de locura. Entonces, él sabe que yo vengo a buscarlo, pero él está como que escuchando un video. Él está como que se está entreteniendo ante la posibilidad de que se pueda aburrir en la espera porque el que espera, que tiene desespera, llega a su momento. ¿Qué pasó con esta camisa? Esto está muy tropical. Pienso que si te hace falta una camiseta, me avisa. De confianza, ve a saber. Está espectacular. Gracias, muchachos. No la dejes mal puesta que me la pongo para la patata. Como dice mi papá, te queda como mía. Queda automáticamente registrado. Te queda como mía. Así mismo, así mismo. Bien. Ese mi papá, todo bien. Gracias a Dios. Vamos para encima que usted tiene noticias que compartir. Tengo, tengo algo bien bonito ahí. Y eso es, de eso es de lo que queremos hablar. Muchachos y señores, si usted es amigo de la música tropical, si usted le gusta bailar salsa, o sea, si usted raspa con los cocolos, déjeme decirle que este podcast es para usted. Hoy tengo un individuo que se está lanzando. La pregunta es ¿por dónde? ¿Cuán alta está la tabla de la cual se está lanzando? Entonces, yo pienso que su nivel de locura es bastante arriesgada porque ponerse a lanzarse en estos momentos de la vida, a lanzarse con música tropical, pues entonces está doblemente loco. Pero esos son los locos que cambian el mundo. Así que estoy bien contento de tenerlo aquí y voy a recibir con todo el cariño al señor Carlos Nevares. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Carlos, cuéntame cuándo fue la última vez que te recortaste el bigote porque lo tienes on point. Esta mañana. Esta mañana, minutos antes de salir de casa. Tú dijiste, espérate, este pelito hay que... Uno por uno. Uno, para que quede en su punto. Como sea, boutique. Ah, eso fue de boutique. De boutique, un bigote de boutique. Bueno, yo tuve bigote por muchos años, inclusive tuve un bigote así todo curvo. Así que conozco perfectamente bien el término de los pelitos fuera de sitio y uno un chin más largo que el otro y el que se paró que ¡pap! Le damos picota para que se vaya. Pues yo estoy recientemente lanzándome con el bigote. O sea que eres virgen en el tema de los bigotitos. Recién, recién. No tan virgen. Recién. No tan, pero bastante. No tan, pero bastante. Ok, la segunda pregunta. ¿Es que se te quedó la otra pantalla o solamente usas una? Uso una. Y la usas larga para que compita con la que no tienes. Exacto. Para que compense por las dos. Exacto. Que no hay duda, que no es que no es. Ahí hay un arete colgando una. Eso está intencionado. Intencionado. O sea que hay muchos países donde no se dice pantalla. Se dice arete. Arete, ¿verdad? Sí. Arete. Ay, Dios mío. ¿Cuáles son las otras palabras? Me han mirado raro cuando digo pantalla. Sí, porque a lo mejor piensan que es una pantalla LED o algo que tienes colgando. Para mí todo es un televisor. Correctamente. Bueno, en nuestro negocio ahora las pantallas son puramente televisores, ¿no? Exacto. De tamaños obscenos. Porque ahora son tamaños gigantescos. Así mismo. Bueno, entonces, Carlos, siempre me gusta, antes de que hablemos, ¿verdad? De lo que nos toca. Aunque yo sé que también hemos hablado de esto porque estuviste hace un tiempito aquí. Pero me gustaría refrescarle a la gente un poco ese trasfondo tuyo. ¿De dónde sales? Y tu amor por la música, ¿de dónde viene? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes sembraron esa semilla? Bueno, como yo creo que la educación empieza en casa, pues igualmente la educación musical. Fue mi caso que mis padres pues empezaron a exponer a ciertos estilos de música. Y cuando pequeño en mi casa se escuchaba mucha música popular y pseudo popular. O sea, se escuchaba mucho. Yo recuerdo mucho a Placido Domingo. Apropiérate, eso fue una combinación espectacular. Ese disco creo que se llama De mi alma latina. Eso fue para una quema era en casa. Y entonces siempre estuve expuesto a la música. Mis padres ambos cantaron todavía. Cantan en el coro de Augusto Rodríguez de la UPR. Que fue el coro originalmente. Claro. De la Yubi. Y siempre estuve envuelto en la parte vocal. Y eso siempre me gustó cantar. Entonces después, con el tiempo, como a los 14 años, descubro la guitarra. Mi hermano llegó un día a casa con la guitarra, en el mamiteo. Ah, tú lo que le gustan a las nenas. Y yo, ah, lo que hiciera mi hermano yo lo quería hacer. Claro. ¿Es tu hermano mayor? Mi hermano mayor, por supuesto. Exacto, exacto. ¿Y cuántos hermanos son? Somos tres y yo soy el pequeño. El Benjamín. Él quiso los desastres en casa. Exactamente. Muy bien. Entonces, pues ahí empiezo a descubrir la música de Silvio Rodríguez. Empiezo a descubrir lo que es el Bossa Nova. Me empiezo a interesar por música, ¿verdad? Que no es tan comercial, por decirlo en el sentido de la radio. Yo no escuchaba eso en radio. Y cuando me tocaba escoger qué es lo que voy a estudiar, pues yo no sabía qué quería. Yo no quería estudiar. Yo lo que hacía era jugar boli-bol y yo tenía la cabeza en eso. Así que mi padre me dijeron, ¿sabes algo tienes que hacer? Y yo dije, pues voy a estudiar música porque me gusta, ¿no? Porque estuviera pensando en dinero. En ser un cartante o la... No estaba pensando en, tú sabes, yo no estaba pensando en un futuro lucrativo del estudio, o sea, de los estudios. Así que dije, pues voy a estudiar música, voy a estudiar algo que me guste. Y de ahí entonces, pues descubro el piano y fue un mundo de descubrimiento. Después de que descubrí el piano es que empiezo a hacer la conexión entre la música, la salsa y ahí es que dije, espérate, por aquí me voy. Y encontré mi camino. Ok, voy a entonces ir un chin atrás porque mira, tú has mencionado los siguientes nombres. Tú mencionaste Plácido Domingo y después mencionaste Silvio Rodríguez. Ajá. Entonces eso en un abanico, ¿verdad? Eso no es que son los dos extremos, pero es un abanico bastante grande. Sí, sí, sí. Entonces, ¿verdad? Para los que no sepan quién es Plácido Domingo, pues Plácido Domingo es un cantante de música clásica, es un cantante clásico preparado y educado para eso. Es un tenor que abrazó la música popular y es de los primeros tenores que se dedica, y canta, no es que se dedica, ¿verdad? Pero que hace más de una producción de música popular con esta voz atenorada. Entonces, pues el poder de esa voz, cantando un bolero, pues se derrite todo el mundo. Y eso tiene que haberte marcado porque, obviamente, cuando tú escuchas ese nivel de calidad vocal, tú dices, eso marca una referencia diferente. Es como una locura porque, entonces, tenemos esta cuestión técnica que es prácticamente infalible. Un tipo que todas las notas las da con la afinación correcta. Pero, entonces, tiene una súper orquesta detrás. Pero están tocando música latina, están tocando un bolero, están tocando una guaracha, están tocando una rumba. Y, de pronto, es como, todo está ejecutado a un nivel tan alto. Y, obviamente, yo sé que a mis 6, 7 años yo no puedo entender eso, pero sí me marcaba. Así yo recibía toda esa información como impactada totalmente. Y tú estás claro de que tu oído no discrimina. Así que tu oído establece eso como una pauta. Exactamente. Entonces, eso, obviamente, te marca a ti. Inconscientemente, por supuesto. Claro. Entonces, vamos al otro lado de la moneda y escuchamos un Silvio Rodríguez donde el nivel vocal más nunca se asemeja ni se acerca a Plácido, pero hay un asunto de sentimiento y de composición. Exactamente. Y de fraseo que le para los pelos a todos. Sí. A mí también me marcó mucho, como te estaba mencionando, que estaba aprendiendo a tocar guitarra. Lo sorprendente que es el nivel de ejecución de lo que él está tocando en la guitarra mientras está cantando. Es completamente una locura. O sea, y yo, pues, mientras estoy tratando de aprender a tocar instrumentos, estoy tratando de hacer eso que él está haciendo. Ya. Así que cuando yo empiezo con el instrumento de la guitarra, empiezo con una barra bien alta porque es que como no tengo una referencia, mi pauta es Silvio. Ahí va. Entonces, yo pienso que eso es normal. Qué cool. Entonces, empiezo trabajándolo desde esa perspectiva y me reteé, pues, inmensamente. Imagínate, las frustraciones también al mismo tiempo de tratar de ejecutar ese nivel, pues, también fueron inmensas. Pero eso fue lo que a mí me capturó mucho de Silvio. Y entonces, fíjate, creo que es importante aprovechar aprovechar y un poco filosofar sobre cómo te marca profesionalmente exponerte a los mejores. Esto es una pregunta. Estoy hablando un poco de mierda contigo aquí. Estoy filosofando un poco. Pero es que cuando tú te expones a lo mejor, se convierte en tu referencia. Claro, claro, claro. Y eso un poco te hace el hombre que eres, el músico que eres. Definitivo. Y también tiene mucho que ver con lo que pueda estar pasando en todos los aspectos. Por ejemplo, el atleta que estuvo expuesto a ver a un atleta de alto rendimiento que le inspiró. Y, por ejemplo, el famoso caso de Kobe Bryant con Michael Jordan, que se estudió todas las movidas de Michael Jordan y se convirtió en un súper jugador. Pues yo creo que también a lo que estemos expuestos en las masas vamos a tener una referencia diferente. O sea, que depende de lo que yo tenga acceso a la manera en la que yo consumo la música. Si es que yo escucho radio, si es que yo utilizo plataformas digitales, si es que yo simplemente, pues, no escucho música y escucho lo que hay en el supermercado. Tú sabes, donde yo vaya, pues, a lo que yo esté expuesto también me va a ir formando y definiendo a él. Y eso habla muy bien de tus padres y de la responsabilidad de los padres de asegurarse de que usted exponga a su hijo o a su hija aquí. Porque aquí estamos viendo un ejemplo perfecto. Y me gustaría preguntarte o que hablemos un poco de no emitir juicio del género de música si asegurarnos de que escuchamos el mejor exponente de ese género de música. Claro, claro. Porque es que Plácido no es, su género de música no es mejor que la de Silvio. Son dos géneros distintos. Claro. Lo que pasa es que Silvio en su género es una estrella, Plácido en su género es una estrella. Y si agarramos eso y lo traemos a la música urbana, que todo el mundo está allá, ah, espérate, no, esa porquería de música y la hace daño. Bueno, espérate. No sé, pero ¿qué cantante es el que tu hijo está escuchando? ¿Qué contenido? ¿Qué está diciendo esa música? Sí, igualmente Silvio también hablando del género urbano, Silvio grabó un tema con Residente. Claro. También que... Que ahí te habla de esos dos que, by the way, ¿verdad? Que yo creo que al final del día no es el género, es el contenido dentro del género. Es el tipo. Es el ser humano. Exactamente. El chico o la chica, ¿no? El participante, el ejecutor de esa música. Definitivo. Ay, Dios mío, cuánta filosofía en cinco minutos aquí. Pero es menos nada. Pero esto, llegamos a las millas en esto. Es menos nada. ¿Quién de tus papás, o sea, ¿a quién te pareces más? ¿A tu papá, a tu mamá o qué tienes de quién? Yo creo que estoy bastante balanceado ahí. Yo creo que estoy bastante balanceado. Pero sí, yo creo que tengo mucho de papi. Tengo mucho de papi. ¿En qué sentido? Personalidad. En términos de la personalidad, como viste, arrancando la entrevista ya estaba tirando los chistes de papi. Yo siempre lo doy crédito porque me lo cuestionan. O sea, ese chiste es mío. ¿Tú sabes? Pues, papi, chiste debidamente registrado. a nombre suyo. ¿Cómo se llama tu papá? Abraham, Abraham. Abraham. Que de hecho, ya me invito a Abraham. Abraham Nevares. Abraham Nevares se llama. Pues, don Abraham, tremendo nombre que tiene usted. Así que, buenos chistes que está generando. Muy bien. Tremendo. Ya mismo vamos a hablar de él porque los menciono en la obra que estoy presentando. Así que, es la primera vez que menciono a mis padres como parte de mi propuesta artística. Dentro de la canción. Qué bien. Y haciendo una explicación que para mí es muy bonita. Ok, voy a eso ya mismo. Háblame de tu mami. De mi mamá. Bueno, mami, yo soy un mamá boy. Vamos a empezar por ahí. O sea, los chiquitos tienden a ser, sí, los últimos. Yo creo que los dos, yo creo que yo más, pero sí somos, somos bastante de mamá los dos. Ustedes son tres hermanos. Somos tres hermanos. ¿Pero cuántos varones? Dos. Ah, ya. Y mi hermana Melina. ¿Y tu hermana es de tu papá? Ajá. ¿Eso es así? Sí, en mi casa es igual. Definitivo, definitivo. Los nenes son de mamá. El tipo lo cumplimos, lo cumplimos. Nosotros también. Sí, así mismo. A mami siempre la visitamos todas las semanas. Mami nos tongonea, vamos ahí, comemos, tomamos café. Esa ya, tú sabes. Qué fantástico. ¿Y tu mami a qué se dedicó? Mi mamá fue oficinista por muchos años. Ah, wow. Se terminó retirando de la, de la fenecida, creo yo, ¿verdad? O no sé si exista todavía, pero la energía eléctrica. Sí, yo creo que no vamos a entrar ahí. Eso es una filosofía. Eso es un tema complicado entre la energía eléctrica y Luma. Es un territorio apache. Otro día sin cámara y de un micrófono. Sí, 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 porque está complicado. Ok, así que tu mami, eso y tu papi, entonces, ¿a qué se dedicaba o se dedica tu papá? Mi papá fue militar. Wow. Mi papá estudió psicología y también estudió ingeniería y se dedicó a la construcción por muchos años. ¿Y tu casa era sharp? ¿Como los militares? Que esto era, ah, a esta hora tal cosa o tu papá era más relajado. No, yo creo que papi era más, era más relax. Papi. Un psicólogo al fin. Este, sí, pero papi era, mami siempre me dice que le daba coraje porque este, papi llegaba de un basic training o lo que estuviera haciendo y llegaba a nueve, diez de la noche, un diez semanas y entonces papi siempre ha sido locuras con los nenes, tú sabes, y llegaba. A jugar con ustedes. Y nos levantaba, mira que mañana hay clase, que tú sabes que había, para algunas cosas sí había una disciplina, para otras era como, ah, fíjate, fíjate. O sea que tú tienes eso de tu papi, o sea, ese, vamos a romper las reglas si lo podemos pasar bien y para compartir. Sí, yo creo que justificadamente, creo que justificadamente. Yo recuerdo que papi a veces llegaba, teníamos unos familiares de mi mamá que tenía un apartamento en Luquillo, ahí en Playa Azul. y a veces papi llegaba diez semanas, te puedo decir, un miércoles y nos levantaba a las diez de la noche y decía, vamos para la playa. Vamos para Luquillo. Ah, para Luquillo. Y nos íbamos para Luquillo y nosotros somos de Trujillo Alto, nos íbamos ahí y nos íbamos con papi y... Y tu mamá histérica. Entonces, yo creo que no se puede explicar, claro, por supuesto, yo creo que no se puede explicar lo bonito que es, o sea, la emoción, lo emocionante que es cuando tú sabes que al otro día tú no vas a ir para la escuela, o sea, es como, ya, yo no voy para la escuela mañana, tú sabes. Gracias a mi papá. Entonces, yo creo que la parte bohemia esa de disfrutarme mucho la noche, yo, todas las personas que me conocen, mi novia, mi mamá, saben que yo no duermo, que la noche es mi hora creativa, mi hora bohemia, a mí me da mucho trabajo dormir de noche. O sea, que tú, esto es un sacerdote, sacrificio, esta hora de la madrugada para ti, porque tú estarías en otras condiciones durmiendo ahora mismo. Depende, porque también, cuando la emoción es como cuando uno se va de viaje, tú sabes, este, no es un sacrificio levantarse temprano porque uno está emocionado, así que estoy súper pompeado de estar aquí, por eso es que no es un sacrificio, pero no es costumbre para mí estar despierto hasta ahora, eso sí te lo puedo decir, pero pues de noche, a mí siempre me gusta, yo le digo a mi novia, yo tengo que tener el televisor prendido y quedarme dormido, porque si yo apago el televisor antes de que a mí me dé sueño, ya mi mente empieza a componer, entonces no me puedo dormir, se me ocurre una melodía, tengo que, ¿y cuál es el problema con eso? Que no descanso, eso es un problema. Que no descanso, ni dejo descansar. Eso es un mal problema. No, ya tienen que estar pasando factura. Ya, eso me ha hecho las patas así por el lado. Quédate la boca, vas a la boca. Exacto, así mismo, una vez, a veces lo que hago para no molestarla, este, si se me ocurre una melodía, yo la grabo en el teléfono. Pero la graba debajo de la almohada. Y al otro día, ¿con qué tú estabas soñando anoche? ¿Con qué tú estabas peleando con una ex en tu sueño anoche? Yo te escuché hablando ahí, yo estaba escribiendo una canción, tú estabas dormido ahí. Entonces, ese asunto de ser compositor es importante. Sí, para mí, personalmente, sí. Qué cool. Para mí es súper, creo que es la tarea que más me define como profesional. Y entonces, en esto que está, en esta producción nueva, ¿cuántas piezas son tuyas? Esto es un sencillo que estoy lanzando. Es un sencillo, ok. Es un sencillo, pero sí tengo un plan de trabajo junto con Cegarra, este, de sacar, antes de que se acabe, el año, este, mínimo tres temas. Obviamente, los demás son colaboraciones, pero van a salir más canciones y ya los tenemos listos. Así que, sí tenemos un plan de trabajo de varias canciones, pero son sencillos, no los estamos agrupando. Entonces, verdad, acabas de decir algo que me encanta y quiero sacarle punta. Tú estás aquí, tú, pero tú tienes como un corillo. Tú tienes como, porque entonces, aunque cada uno tiene su identidad propia, pero como que bailan juntos. Y digo bailar en el sentido figurado, o sea, que colaboran y se comparten y se apoyan. Háblame de ese, háblame de ese, de ese junte. ¿Qué papel juega quién? ¿Y quiénes son? Todos somos roleplayers. O sea, ahora mismo, pues, basado en nuestras realidades, todos estamos buscando por dónde salir. Este, yo empiezo a trabajar con Segarra porque, pues, Segarra es la única persona que yo conocía que tenía un estudio que me permitía. Este, mira, sí, ven, te graba, yo te ayudo. Él mismo hace las mezclas y empezamos a trabajar acuerdos colaborativos. Entonces, pues, a medida que mi carrera se ha ido, ¿verdad?, cogiendo forma y ha ido creciendo, pues, hemos ido creciendo juntos y haciendo negocios. ¿Qué pasa? Ángel Segarra, cuando lanza la cuarentena, que fue la que estuvimos aquí en la entrevista, Jay Laboy te escribe un mensaje, mira, esto y lo otro, nosotros estábamos, los tres, nosotros nos reuníamos semanalmente. Toda la semana, ok, vamos a sentarnos, ¿qué medios podemos atacar que nos den oportunidades que sabemos que no tenemos muchos recursos, no hay muchos recursos económicos, ¿cómo nos movemos? Y empezamos a tirar por ahí para abajo, empezamos a grabar jingles, mira, tengo este jingle ready y aquel y al de la radio y al otro, un montón de gente que dijo que no. Tú fuiste uno de los que dijo que sí, entonces, pero te escribe Jay. Claro. Y de repente, me acuerdo que me dio risa porque tú dijiste, ah, son tres. Yo no estaba prever, ustedes llegaron tres de repente y hubo que parir micrófonos y todo, que me pareció fantástico. A mí me gustó eso porque Jay es así, o sea, Jay es un tipo que siempre está, como decimos en la calle, está el meneo, está hociando, está todo el tiempo trabajando duro y entonces, eso siempre, como que me ha parecido, me ha parecido chévere de él y nosotros colaboramos muchísimo, o sea, él está sacando un sencillo y acá yo le escribo qué estás haciendo, cómo lo estás moviendo, tiene este contacto, tú sabes, aunque sea solo, aunque sea por allá, igualmente cuando yo le pregunto, mira, este, chico, tienes contactos nuevos, este y lo otro, estoy sacando un tema, está el brega conmigo y los dos siempre, pues obviamente, los dos trabajamos con Ángel Segarra y tratamos de mantenerlo de esa manera, tratamos de... Yo pienso que ahí has dado un clave en un punto importante porque, pues tú sabes, la colaboración es determinante para el éxito de muchas cosas. Definitivo. Y entonces, ustedes están colaborando los unos con los otros aunque no se visualizan como competencia el uno del otro. Claro, claro. Pero entonces, eso hay que aplaudirlo porque esa no es la norma en la industria. No, definitivo, definitivo no. Esa no es la norma. Yo creo que una de las cosas que pasa en la industria es que, y esto lo digo, verdad, partiendo de mí, pero creo que es la norma, creo que todos los artistas buscamos protagonismo. Es parte del DNA de ser un artista, claro. Y del negocio, o sea, tú tienes que tener un rol protagónico, tu música te debe dar un rol protagónico porque en términos de consumo es lo que se consume. Cuando eso se interpone en la colaboración porque yo no puedo colaborar contigo si yo no tengo un rol protagónico, ahí es donde el protagonismo se convierte en tóxico. Y entonces, lo que tú piensas que te está jugando a favor, te está jugando en contra porque te está quitando esa oportunidad de compartir con personas que sí te pueden dar la mano. Y eso es algo que se aprende en el proceso y eso es algo que nadie te puede enseñar si tú no estás dispuesto a aprenderlo. Y todos tenemos que estar dispuestos a coger los cantazos y decir, ok, hay que trabajar. Y te la tengo que dar porque esto que te acabas de decir, este discursito que tú me acabas de dar, bueno, usted y tenga. Esa debería ser la actitud saludable de todos, que no es la realidad. Es una confesión también. Sí, pero te felicito porque yo pienso que ahí hay una fortaleza que ustedes entre los tres se complementan y se apoyan. Tú sabes. Y es verdad, Jay tiene su look y su flow y su lo que era. Tú tienes la tuya y bueno, el otro tiene su moño. Ah, definitivo, definitivo. Y ese moño, ¿cuándo duerme con el moño parado o que tú sepas? Eso depende. Depende, del clima, de la luna. Sí, de las factores. Porque yo lo veo bastante apretado ahora mismo. Y ahora que es de mañana lo tiene parado y es temprano. ¿Cómo las 10 de la mañana? Por eso y un moño parado a las 10 de la mañana. Y un día soleado. O sea, que no hay luna llena. No, no. Hay otras razones entonces detrás de ese moño parado. Se lo voy a preguntarle después. Pero yo pienso que lo divertido de eso es que cada uno tiene su encanto. Claro, claro. Entonces, en la medida en que no hay competencia, que lo que hay es colaboración, el producto final es más redondo, es más grande. Y yo creo que volviendo al caso de Jake, de quien estamos hablando, pero en general los compañeros, yo creo que lo que nos hace conectar es la autenticidad. ¿Cuán honesto tú eres cuando estás detrás de la cámara y cuán honesto tú eres cuando estás delante de la cámara y si es congruente la persona delante y detrás de la cámara? Así es. Y yo creo que eso es lo que pasa con nosotros, que hemos sido bien reales con nosotros mismos. Sabemos cuál es nuestra realidad artística, sabemos qué es lo que estamos persiguiendo, hay un compromiso real con el arte detrás de nuestros intereses personales de querer ser artista y el protagonismo y todo lo que acabamos de hablar. Pero cuando hablamos entre nosotros no estamos en personajes, estamos en calidad del humano y eso es lo que nos ha hecho y menciona a Jake, pero ahí como ellos hay muchos más, ¿sabes? Y esa es la relación que hemos ido desarrollando. Desde los géneros, ¿cuál es el que más te gusta cantar? Cantar. ¿O componer? ¿O componer y cantar? No me destaco mucho por cantarlo porque no lo he grabado en muchas ocasiones, pero a mí me gusta mucho el bolero, a mí me gusta cantarlo. Ah, sí. Sí, me gusta mucho. Pero definitivamente la salsa es un género que por la inventiva que requiere la cuestión de sonial, me gusta mucho ese reto de tirar un bolero. O sea que el zoneo te encanta. Sí, sí, es una de las partes más atractivas, o sea, es lo que me hace decir esto lo quiero hacer porque me permite abrir un espacio, abrir una sección de la canción donde yo puedo decir cómo yo me siento en ese momento, dar mi opinión sobre la temática de la canción y... Bueno, inclusive decir algo de lo que esté pasando específicamente en ese pari. Estás pasando vendiendo agua, le tiras tu saludo y el pana se pompeó y te saludo de vuelta. Pero esa inventiva en el momento, ese estímulo, a mí me fascina mucho y cuando voy a cantar salsa es una de las cosas que más busco. A nivel de espectáculo, cuando hago mi show, no lo hago mucho porque ya ha llegado un punto donde la gente conoce mis canciones y está este fenómeno de que la gente quiere escuchar lo que escucho en la grabación. Tal cual. Exacto. Y entonces la parte de soñar, la parte de la inventiva es una parte que yo busco en el espectáculo. Un momento específico para hacer. para generar eso, para como, como decimos en la calle, para yo curarme, para yo curarme y crear una conexión con el público sin desconectarlos de que esto es lo que escuchaste, esto es lo que tú sabes y lo vamos a cantar juntos. porque muchas veces la gente cuando tú estás soñando no sabe qué tú vas a decir y se desconecta totalmente. Entonces, esa desconexión pues yo no la quiero. no ayuda. Exactamente. Sí me encanta, pero lo trabajo y entonces, este número que ya está sonando, háblame de él, cuál es el flow, qué es lo que hay detrás. Es bien personal, esta canción es bien personal porque se llama Se está regando y es básicamente una explicación de cómo yo siento que va a mi carrera, ¿verdad? Desde un momento dado arrancar desde cero, de no tener ningún tipo de reconocimiento, de que la gente no supiera quién era, a que el nombre se está regando. Entonces, esto surge a raíz de yo encontrarme con personas en la calle y decirme, estoy viendo lo que estás haciendo, escuchar el tema que sacaste, de repente salí un día y alguien me pidió una foto, tú sabes, no es una cosa masiva, pero yo digo, ok, el trabajo se está haciendo, el camino se está abriendo y se está regando, se está regando. Entonces, de eso es de lo que habla la canción, donde yo me siento en mi proceso artístico y también, este, hago la mención de mis padres en una parte de la canción que digo, mi nombre se aprenderán, te lo juro mami en it, te lo juro papi abran. Entonces, este, es, este, a raíz de, de, de varios sucesos que han ocurrido en mi vida, este, donde personas que a mí me hubiesen gustado que, que me vieran florecer en mi carrera, pues, ya no están en mi vida porque pues partieron. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, una tía que quiero mucho, que es muy especial, que ha sido mi mentora en términos de negocio, viví con ella y una prima que fue una, una, una situación muy difícil, un evento trágico y entonces, a raíz de eso también surge esta necesidad de, yo quiero que mis padres lo vean. Y entonces, esta urgencia de, de, yo tengo que trabajar para eso porque, tú sabes, yo no, no, no quiero ser famoso después de morirme, ni quiero que mi, o sea, ni quiero pararme a recibir un premio y que mis papás no estén. So, yo tengo esa urgencia, yo les debo eso, yo siento esa, esa, esa deuda por, por esas, esas mismas cosas que hablamos, a la música que me expusieron, esas libertades que me dieron, o sea, mucha gente me pregunta, cuando tú le dijiste a tus papás que, que ibas a estudiar música, ¿qué te dijeron? Pues, se emocionaron. Yo siempre pienso que es que yo la barra la puse muy baja y, pues, nada más decirle que iba a estudiar cualquier cosa les iba a emocionar. Pero, pero, tú sabes, yo nunca recibí esa resistencia de, mira, Carlos, tú no tienes un plan B, o, o, tú sabes, o la estabilidad, o, esto y lo otro, sí me dijeron, tienes que meter mano, tienes que trabajar porque no es fácil, no es una industria fácil y tienes que, tú sabes, ponerle, pero, esa deuda yo la siento por eso, de esa, de, wow, quiero que sepas que no, no estaba listo para que me dijeras esto que me acabas de decir, que me parece que está espectacular. o sea, es que ya me puedo conectar con la urgencia de, de lograr las metas, con la urgencia de triunfar, con la urgencia de sobresalir, con la urgencia de hacerlo bien, con la urgencia de ser reconocido, y que interesante que tu prisa, eres la primera persona que me verbaliza, que la razón de mi urgencia, es que yo quiero que los míos lo vean antes de que se vayan, y wow, eso está espectacular, y probablemente, esta es la mente de mucha gente que tiene la misma prisa, es que tú eres el primero que los verbaliza, definitivo, y entonces me has hecho repensar tantas veces, porque yo estoy clarísimo de la importancia del reconocimiento en vida, estoy súper claro de eso, hace muchos años, y trabajo para eso, y hago cosas en esa misma, con esa misma intención, y me parece tan bonito, que tú digas, si, a ver, te voy a hacer esta anécdota, yo tengo un coro, que cantamos a capela, somos cuatro varones, y cantamos en Plaza de las Américas en Navidad, cantamos villancicos navideños, en el mismo medio de Plaza de las Américas, es una locura, porque estás en el medio de la plaza, pero ahí estoy yo, Pastores Avalín, bien, y la gente es loca con nosotros, y les encanta, y lloran, y mi abuela me cantó tal villancico, todo eso pasa en el evento, y el evento es muy, muy hermoso, a menos que, dentro del público esté, mi mamá, si mi mamá está en el público del show es otro, porque entonces mi mamá empieza a gritar, que yo soy su hijo, que salí de aquí, y yo me quiero morir de la vergüenza, y de verdad me da vergüenza, y de verdad yo le digo, mami, para la voz, o sea, ya, 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 sin embargo, lo que realmente está pasando, es lo que tú dices, ese regalo, que tú le haces a tus padres, con la esperanza de que no se pongan a gritar, como grita la mía, pero que se lo disfruten, ¿entiendes? que se disfruten tus triunfos, porque todos los padres disfrutan los éxitos de sus hijos, de eso no hay duda, el médico cuando se le da duda el abogado, yo reconozco esto, lo que pasa con los artistas, es que nuestra carrera, al ser tan pública, le permite a los padres un poco, engrandecer ese corazón, porque ven el respaldo, o el apoyo de tanta otra gente, si, si, yo creo que también tiene que ver con, con el hecho de que, nuestra carrera artística, depende en gran medida de la opinión, del público, de la aceptación del público, así es, y yo creo que, el sacrificio que nuestros padres ven, cuando los artistas, pasamos por eso, por esos momentos donde, no hemos tenido como pagar renta, de esos momentos donde, no hay trabajo, no hay taller, exacto, no tengo, hemos tenido relaciones que fallaron, no por falta de complicidad, sino porque, estamos en diferentes etapas, o estamos en una relación, donde diría, tú quieres formar una familia, pero es que, económicamente no estamos listos, o por lo menos yo no estoy listo para sufrir, o sea, ese, mantener esa familia, claro, esa ilusión, verdad, está, pero realísticamente hablando, cómo lo vamos a manejar, este, sobre los padres ven esto, y, y, y también lo sufren, claro, y los éxitos, de la misma manera que se usan los éxitos, se sufren, esa, esos retos, esas caídas, esos retos, esas cosas, esa urgencia que yo tengo, es, precisamente, partiendo de esa premisa, porque creo que, creo que se lo merecen, creo que, el éxito de mi carrera, va más allá de mi, de mi deseo personal, ok, pero entonces, hablemos de tu tía, qué papel jugó, y qué papel sigue jugando, la que ya no está, lo que te estoy diciendo, todavía, en este momento, ella sigue jugando, ese, ese, ese papel de, de la inspiración, de la urgencia, de, de, cada vez que voy a hacer un negocio, pienso en, o sea, qué haría a ti, y qué me diría, porque era una, una mujer de, de muchos negocios, ella, ella fue una de las, top 100, mujeres influyentes latinas, en, en Georgia, este, que ella se fue jovencita, a, a Georgia, este, ayudó a miles, y miles de latinos, este, y, y también, dar desprendidamente, también, eh, lo aprendí de ella, este, creo que fue la primera persona adulta, vamos, partiendo de, de que yo soy el más chiquito de mi familia, pues, yo siempre sentí que al ser el más pequeño, mi voz tenía, o, o mis opiniones tenían como una, como un filtro, como que tus opiniones llegan hasta aquí, claro, ya de aquí para adelante, como que tú eres un chamaquito, tú no me puedes opinar, tú sabes, yo desde pequeño fui enamorado, yo recuerdo los 12 años, yo empezaba a escribir cosas, no sabía escribir una canción, pero sí escribía notitas, me imaginaba canciones, o, y, y siempre me encontraba con esta cosa, que me daba mucho coraje, y todavía lo resiento, que cuando un niño dice que está enamorado, siempre viene un adulto a decirle, pero, ¿qué sabes tú del amor? Ahora, adulto digo, ¿qué sabes tú todavía a estas alturas? Desde que fue viejo, tampoco sabes nada, este, y, ni me acuerdo cómo llegué aquí, pero el caso es que, yo te pregunté sobre tu tía, tú me estás, yo quiero pensar que tú me vas a decir, que ella fue de las primeras que te validó, eso es lo que, por ahí mismo iba, sí, fue la primera persona con la que tuve una conversación, y cuando yo di una opinión, no recuerdo cuál tema particularmente era, pero recuerdo que estábamos hablando de algo, temas adultos, temas profundos, me validó, y me dijo, yo no sabía que tú tenías esa sensibilidad, esto y lo otro, y me dio esa seguridad de, mira, sí, yo puedo hablar con una persona, y tener una conversación, más allá, de simplemente, tú sabes, yo tener que limitar, mis opiniones, este, o, muchas veces cuando hablaba con personas mayores que yo, si se tocaba algún tema político, ah, para que tú no estabas, tú no estabas vivo, para que estés hablando de eso, tú tampoco estabas vivo, para, para, para la primera guerra mundial, igual, seguro, seguro, tú sabes, y, 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 y por ahí, por ahí va la cosa, también cuando pasa María, eh, el huracán, sí, no la virgen, exacto, yo fui a vivir, entonces viví unos, unos meses con ella, allá en Georgia, sí, porque ella, ella era la prima de mi mamá, eh, y yo con ella no, no compartí mucho, porque siempre estuvo afuera, igual que sus hijas, que son mis primas, yo le, le digo Titi, y entonces, este, pues, pues cuando me da asilo, es que comparto, o sea, comparto el household, la casa, vivir, este, las conversaciones, y eso, cómo te, a ver, bueno, una de las cosas, ¿cuánto tiempo estuviste allí? ¿Cómo te marcó? estuve como tres meses, digo, yo digo tres meses como si no fuera nada, este, pero en tres meses se lava mucha ropa, y se come, exacto, este, y, y pues mi tía trabajaba en la casa, así que, siempre había un espacio, entonces, yo estaba en la casa la mayor parte del tiempo, porque parte de mi trabajo, era hacer transcripciones, era hacer arreglos musicales, composiciones, este, y tres veces en semana que tocaba, porque había una gente allá que, que sabía que yo era músico, y sabe que en Puerto Rico no había nada pasando, y, y ella es la que me le dice, tengo estos muchachos que trabajan acá, y me dijeron que tienen un espacio para ti, y así que si vienes para acá, te quedas conmigo, y trabajas en lo que la cosa camina, eso está espectacular, entonces, ahí es que, cada vez que era la hora del almuerzo, pues era sentarme a tomarme mi café con ella, hablar de todas estas cosas, y que estás haciendo, enséñame la canción que escribiste, este, o sea, formamos una relación en poco tiempo, bien, bien grande, ¿y hace cuánto tiempo se fue? hace un, un año, un año celebramos, este, vamos a celebrar una misa para ella, en el mes que viene, en, en julio, este, para ella, y, y para mi prima también Victoria, que, que, también partió. ¿Y fueron, se fueron juntas? Sí, sí. Ah, wow. Sí, sí, wow. Y, a ver, esa pérdida, ¿qué, qué, qué, qué vacío deja en ti? Bueno, más allá del vacío que, pues, verdad, más allá de lo, de lo literal, de lo lógico físico que no están, este, también deja, un sentido de urgencia, más allá de, verdad, porque, vamos, lo que no he mencionado es que fue, 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 fue un doble feminicidio, eh, y, y, el sentido de urgencia social, de lo que tenemos que trabajar, cuando te toca directamente, es mucho más grande, y entonces, cuando volvemos a, a la raíz de, cuál es mi urgencia, pues, tiene que ver con todo esto, tiene que ver con, la gente se va, hay, hay que trabajar la salud mental, hay que trabajar la, 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 la vida personal, entonces, eso me impactó de muchas, de muchas maneras, a nivel personal, muchas decisiones que tomé a raíz, a raíz de, verdad, de ese evento que fue trágico, este, la, el sentido de familia, cambia, eh, y, y aunque no están físicamente ahora, tengo que pensar que sí están en tu vida, sí, no, definitivamente, definitivamente están en mis canciones, este, definitivamente están en, en mi diario vivir, o sea, en mi diario vivir, y hablas con ellas, sí, sí, definitivamente, y consulto cosas, consulto cosas, este, y, ¿cómo te llegan esas respuestas? ¿Cómo sabes que es una respuesta? Conociendo la personalidad, conociendo la personalidad, porque mi tía, mi tía, era una persona extremadamente honesta, o sea, mi familia se ría, porque yo le imito, pero si yo bajaba, y yo me ponía una camisa, y yo iba a salir, y me decía, oh my God, papá, that is horrendous, y tú tienes que mirar para atrás, y cambiarte la edad, tú no vas a salir así, tú sabes, que es que conociendo esa personalidad, muchas veces yo consulto cosas, porque era esta persona, que yo le digo las cosas, que yo sé que no le van a gustar, y yo sé lo que voy a recibir, y como quiera, yo sé que va a ser un feedback positivo, y esa persona, yo creo que todo el mundo, debiera tenerla, porque es que ese feedback, es el feedback que va a construir, lo que te saca de tu zona de confort, absolutamente, y recibirlo con amor, no siempre es una tarea fácil, no lo es, bueno, yo pienso que recibirlo, nunca es tarea fácil, si viene con amor, pues entonces se digiere, se amortigua, amortigua la cosa, que al final del día, es importante poderlo recibir, porque tiene una intención noble, en todo momento, tú sabes, definitivamente, ok, bueno, entonces, vamos a alivianar un poco más, esta conversación, y de hacerle buen viaje, a tu tía, y a tu sobrina, a tu prima, so, en 10 años, donde está Carlos Nevarez, donde tú quisieras que Carlos estuviera, en 10 años, francamente, no tengo una respuesta, no tengo una respuesta, quisieras ser papá, si, si me gustaría, yo creo que, quieres ser papá pronto, o cuando seas un viejito, yo creo que estoy llegando a lo de viejito, o sea que ya lo de pronto, murió, la contestación, la contestación va de la mano, se va, pronto y cuando sea viejito, pronto, porque ya estoy viejito, yo creo que las personas que estamos en un plan de generar algún tipo de justicia social, que estamos trabajando con esta idea de utilizar nuestra plataforma, para que el mundo mejore, aunque sea un poquito, si, si, tenemos algún tipo de, yo no, no, no debo decir tarea, porque no es, no es un deber, pero yo creo que, yo creo que los buenos, debiéramos estar dejando una semilla, y, ayudando, verdad, a que próximas generaciones reciban eso, eso que uno quiere dar, y vamos a hablar del deber, porque tú crees que no es un deber, porque yo creo que el, el derecho a procrear debe ser un derecho, o sea, el derecho de tú decir, yo quiero procrear, yo no quiero procrear, yo no, no me quiero replicar en una próxima generación, y, y, y todo el mundo debiera tener, ese derecho de escoger, eso sí, pero yo entonces, el, el de, a ese me refiero con que no es un deber, procrear, ah, ya, yo pensé que tú te referías a que no era un deber, eh, enviar estos mensajes, que ayuden a mover la raza humana hacia el frente, para mí, para mí, yo lo veo de esa manera, que no es un deber, que, que sí es un deber, eso es lo que yo creía, por eso, que no es un deber para todo el mundo, que, o sea, no estoy imponiendo mi pensar sobre otras personas, claro, pero a mí, creo que los, los, los buenos debiéramos estar dejando la, la, me estoy contradiciendo porque acabo de decir, los buenos debiéramos, deber, eh, pero sí, sí pudiéramos, pudiéramos hacer la diferencia a través de, pasar nuestro, nuestro conocimiento, nuestra nobleza, nuestra voluntad, que es algo que vamos viendo a medida que, por lo menos yo he visto a medida que, he ido saliendo al, al mundo, y me he encontrado con, este, ok, hace falta, hace falta. ¿Y tú entiendes la urgencia? ¿De, de comunicar estos mensajes que tú estás diciendo? Sí, sí, definitivamente, sí, 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 la, la urgencia, es que no sé de qué me habla, de qué me habla. Si no me refería, me refiero, me refiero a la urgencia de enviar mensajes que sanen. Claro. La raza. Sí, 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 Para movernos hacia arriba. Sí, sí, definitivo. Para no ir para atrás. Hace falta un espacio para eso, porque, el mundo se está moviendo muy rápido. Cierto. El mundo se mueve muy rápido. O sea, una canción, te puede durar dos semanas, sonando. Entonces, antes duraba seis meses, tres meses, tres meses. Hay canciones que han durado 60 años. Bueno, eso sí, pero quiero decir que, en términos de la velocidad, de la rotación, antes duraban tres meses, dos, tres meses en la radio. Ahora, es un trending en Spotify, porque dos semanas. Sí, sí, entonces, el deber de los músicos, o sea, de los artistas en general, es que tú tienes que sacar un volumen muy alto, de lo que sea que sea tu arte. Claro. Tienes que estar constantemente sacando. Entonces, la cantidad se interpone sobre la calidad, del producto, por la manera en la que está corriendo la cosa. El negocio. a mí me tocó decir, ok, espérate, wow, yo no me puedo poner a pelear con la industria, porque no tengo como pulsar con ella. Así que, entonces, vamos a trabajar con lo que realmente para mí es importante. Entonces, mi carrera es el vehículo donde, donde yo transmito mis emociones, trato de crear empatía con el, con el público, y honestamente, desde que le bajé dos, y dije, voy a sacar música, honesta, se me ha acercado más gente, porque crean empatía con el, con el artista. O sea, con, con el emisor del mensaje, dicen, yo también me siento así. Claro. Y, te buscan en Instagram, y te escriben, y entonces, cuando vienes a ver, tú estás creando una comunidad. Claro. Y entonces, la fortaleza que te da eso, te permite, generar otros tipos de, de, de mecanismos de ingreso para reinvertir, como es la mercadería, tú, uno vende camisas, y esa gente compra, porque sabe que está invirtiendo en el producto. Y a nivel, es una cosa descabellada, porque a nivel artístico, a nivel comercial, a nivel laboral, me ha traído bueno el resultado, simplemente decir, mano, yo voy a conectar con mi gente, y no voy a estar tratando de, abarcar la mayor cantidad posible de personas, sino que, conectar con las personas que ya tengo. Uno siempre está pendiente, quiero seguidores nuevos, quiero más seguidores, es que estoy bajito, es que estoy lo otro, pero, los seguidores que tienes, te están siguiendo, o simplemente apretaron un botón, y te dejaron ahí. Y entonces, ahí fue que yo empecé a balancear la cosa, y encontré la manera de llevar mi mensaje, de quién yo soy, cómo yo quiero aportar al planeta Tierra, cómo, verdad, también, con la organización que trabajo, que se llama, Itards for Vets, de la cual soy embajador, trabajamos con veteranos, que estuvieron en suelo de combate, les damos unos cursos de guitarra, luego de que se gradúan, se les regala una guitarra, pues todo eso, estamos trabajando, ¿verdad?, independientemente de, yo esté de acuerdo o no, con la guerra, yo no puedo cambiar el hecho, de que esas personas fueron. Claro. Yo no puedo cambiar el hecho, de que esas personas, tienen un trastorno de ansiedad. ¿Y viste esto en tu casa? No. Tu papi tuvo, No, mi papi no fue, veterano de combate. Ya. Mi papá no, Gracias a Dios, no tuvo que pisar el suelo de combate, porque es papel de la época de Vietnam. Ya. Este, y no vivimos eso, en esa época. ¿Sabes qué? Has dicho algo que me gustaría, antes de terminar, tocar, es la verdad. Tú me estás diciendo, que tú le bajaste dos, y tú decidiste, cantar tu verdad. Y eso te ha conectado, de una forma más firme, más fuerte, con, con tu gente. ¿Por qué tú crees que es eso? Yo, yo creo que en verdad, y, y peco, y pequé, en algún momento dado, de, que la industria, del entretenimiento, y de la música, está llena de personajes. Está llena de muchos personajes. Hay mucha gente viviendo películas, que no son reales. vemos personas hablando de pistolas, de Matali, de Morili, y no vivieron eso. Vienen de urbanizaciones, estuvieron en colegios, sus padres se sacrificaron. Escuchamos, casos de gente decir que, en su música, que pasó hambre, y sus padres se sacrificaron, para que no pasaran hambre. Entonces, yo creo que el público, cuando se encuentra con un producto, que, que nace de la, de la honestidad, se pueden identificar también. O sea, hay un público, para todo. Hay gente, que le gusta la película, de, la persona que se está viviendo, que, que está, en un carro, super lujoso, que tiene una super casa, que tú ves sus redes, este, sociales, y, y tiene un caserón, increíble, y whatever, y el pana, que tiene la, 20 mil jevas. Eso tiene un público, y también hay un público, buscando consumir otras cosas. Este, yo estaba hablando con mi publicista, de eso, que, 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 llega un momento, by the way, ya hablaba Elena Rosado, este, estábamos hablando de, in the house, in the house, estábamos hablando de, de que hay artistas, que tienen una buena vida, financiera, económica, viajan el mundo, llevan su música, llenan teatro, y, y no es, no es, no es un estilo de vida, ostentoso, super ostentoso, super, y es un buen estilo de vida, o sea, saludable, muchas veces, vemos redes sociales, vemos televisión, vemos farándula, y pensamos que éxito, es el bugatti, tú sabes, la casa en Miami, el yate, y pensamos que todo eso, es éxito, y en realidad, la definición de éxito, es super personal, cada cual tiene la suya, para mí, vivir de la música, es un super, mega privilegio, que, en un punto dado, pensé que no iba a poder ser, autosustentable, cuando uno tiene que invertir, en su propia carrera, uno tiene que pagar sus masters, crear, este, su propio fonograma, hacer los negocios, este, buscar inversionistas, o sea, y llegó un momento, que a medida que fui entendiendo, el negocio, dije, ok, puedo irme por aquí, bajar, mi costo de vida, no la calidad, el costo de vida, o sea, yo no me tengo que comprar, una camisa de 600 dólares, ¿no entiendes? y mucho menos, si no lo tengo, claro, estar pagando un dinero, que no lo tengo, para algo que no necesito, en realidad, para mí, es la verdadera, definición de locura, absolutamente, este, y creo que el público, se identifica con un artista, que puede decir, mira, este tipo se parece más a mí, que este, y lo consumo, porque cuando escucho su música, conecto, me identifico, conecto con él, lo pongo en el carro, y digo, ah, y también yo pienso que, ¿verdad? las generaciones van cambiando, ¿verdad? Y yo pienso en la generación de mis papás, por ejemplo, lo que se veía en televisión, y lo que se ve ahora, yo creo que la generación de ahora, está en esa búsqueda de la verdad, o sea, la verdad, ha agarrado, una importancia que, se había perdido, por el, por la fantasía de la película, como tú dices. Yo creo que, no, estamos cuestionando mucho, cuál es, cuál es la realidad, suena redundante, pero cuál es la verdadera realidad, ¿sabes? Porque vemos unas cosas en las noticias, vemos unas cosas en las redes, vemos unas cosas en los medios, y la cuestionamos, cuán real es eso, cuán real es eso. Y lo más, y lo más cool, que tiene eso, que toca decir, es que esta generación Z, que está subiendo, tú le tiras una línea, y ellos dicen, espérate, espérate, déjame decir verdad, no, perdóname, entonces, a mí eso me llena de esperanza, porque pienso que estamos encaminados, a una generación, claro, es importante depurar la verdad, ¿me entiendes? Y exponerlos a la verdad, así que bueno, ¿qué viaje este contigo? No, increíble, 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 a mí, hablando de la cuestión de la generación, a mí me, me pasó tan bien, yo me creí un chamaquito toda la vida, yo me creí un chamaquito, y entonces, siendo el más chiquito de casa, siendo el más chiquito en todos lados, siempre era el nene, entonces, llegó un momento, que era como que, ya no soy el nene, llega el momento, que estás en el supermercado, ya tengo bigote, te dicen señores, en el supermercado, de repente, tienes a, al cajero, que le dice a la compañera, mira, atiende el señor ahí, y tú dices, perdón, aquí, y llega un momento, donde, generacionalmente, ya yo no entiendo, o sea, la vez que me llegó, en el momento, en que yo escuché, a dos personas más jóvenes, hablando, y tú dices, ¿de qué están hablando? Yo como que no estoy entendiendo, con deba de esto, yo, bueno, y ahí fue como que me llegó, la pescosada, de la realidad, caballo, estás viejo, viste, pero bueno, hay que reconocer, que tú eres un individuo, que a los seis años, estaba escuchando, a placer de domingo, yo soy un viejito, yo soy un viejito, entonces, pues eso también, te pone en otro contexto, niño viejo, exactamente, exactamente, ¿dónde la gente, puede encontrar tu música? En todas las plataformas digitales, me pueden buscar, en Spotify, este, Deezer, Tidal, Amazon Music, Apple, todas partes, Carlos Nevares, es importante, que la Nevares, el Nevares ponga en la Z, al final, para que me encuentren, porque si ponen Nevares con S, no, no te van a encontrar, no somos los mismos, no somos los mismos, también en YouTube, Carlos Nevares, en Twitter, Carlos Nevares, MU, de Music, en todas partes, Carlos Nevares Music, así mismo, me van a encontrar, en Instagram, en todos lados, pues sabes que, siempre le ofrezco a mis invitados, antes de irse, y antes de terminar este podcast, que me hagan una pregunta a mí, wow, una pregunta, déjame ver, déjame ver, es que, es que, usa el bigote de inspiración, estoy, sí, nosotros le decimos esto, a esto nosotros le decimos, el chibigote, porque ves que, no es un candado, es un chibigote, y como le llaman, y como le llaman esto, esto le dicen el goti, pero yo no sé como le dicen en español, yo tengo un término, que no lo voy a decir aquí, porque suena muy feo, pero te lo digo fuera de cámara, bueno, eso sería una buena pregunta, pero, pudiera aprovechar eso de pregunta, pues sería, bueno, yo lo conozco como el chochito, ajá, ok, excel, eso, sí, era como que, porque en una época yo tuve, yo nunca había escuchado, bigote, y este pedecito de aquí, no tenía, no tenía la, a mí se me crea el goti completo, ajá, ajá, que ya no lo hago, porque sale blanco, entonces no hay ninguna necesidad, de darme en la cara, una información, sí, absolutamente irrelevante, definitiva, así que sí, conozco perfectamente bien, el término de reality check, ¿verdad? y la edad, y los cambios generacionales, y las conversaciones que tú dices, ¿de qué estás hablando? Tengo una pregunta, tengo una pregunta, relacionada a la música, y a la carrera artística, que sé que es inmensa, ¿cuándo fue el momento, en que, o qué ocurrió, que dijiste, definitivamente, esto es lo mío, me quedo aquí? desde que nací, ahí no hay break, no, esa situación estuvo, bien segura, bien rápida, el problema fue, que yo no tuve apoyo en casa, ok, así que entonces, yo, tenía un conflicto, porque yo sentía algo, pero, el jefe, decía, ah, eso no es, pues yo, yo estoy equivocado, porque yo no pensaba, que él estaba equivocado, y cuando digo, el jefe, esto no es mi padre, claro, claro, entonces yo, papi, mi papá nunca se equivoca, or so I thought, claro, si yo me tuve que graduar de universidad, irme al mundo, y darme cuenta, que él no estaba equivocado, que el que estaba equivocado, era él, no era yo, que yo no estaba equivocado, así que yo, después que me graduó, de universidad, con el diploma, que él, pidió, se lo entregaste, mira aquí está, no fui a la graduación, porque estaba de vacaciones, pero en mi cabecita, ve, tú, ponte la toga y el birrete, tú, y ve, y desfila, y que te, y enmárcalo, y ponlo ahí, donde tú quieras, ese era mi discurso, real, aquí, nunca lo verbalicé, es por respeto, uno hace la conversación aquí, y, y, termino la historia de ella mismo, so, es cuando salgo a la calle, que me doy cuenta, que es que no soy feliz, que mi felicidad, está en esto, así que, de adulto, es que yo empiezo a moverme, claro, me muevo rapidísimo, porque ya soy un adulto, porque hay urgencia, total, terminando toda la historia, te cuento, que lo he dicho anteriormente, ahora le doy gracias, a él, porque yo entro al arte, como un hombre de negocios, y eso se lo debo a papi, si no, yo hubiera estudiado cine, y no sé yo, en qué viaje andaría hoy, a lo mejor, no estaba tan equivocado nadie, no, ese es el tema, que no, nunca estaba equivocado, pero, en mi resistencia, en mi rebeldía, en esos años de joven tú, que uno dice, yo sé, tú no me entiendas, pero me pariste, se venía hasta ahí, así que, la respuesta a tu pregunta, es desde siempre, y la música, siempre fue, actually, es lo único, dentro del ámbito, de las artes, que yo estudié, en música, y pintura, en las únicas dos áreas, del arte, que yo, tomé clases, como tal, de óleo, y de acuarela, y por eso, ya cuando entro, entro como, hombre de negocio, de mercadeo, de adulto, entonces, ya estoy, en la estrategia, ah, ok, pues mi nombre, tiene que ser Zamora, porque son las, las cuatro, las tres consonantes, son sólidas, no se caen, y las dos vocales, son redondas, y no se caen, la A y la O, no hay una I, que es finitita, la Z, es sólida, cae parada, la M, la R, tiene dos patas, tú estás, tú estás, maquinado, maquinado completo, pero eso es cuando yo me graduo, ya que vienes con un business, claro, que esto te digo, espérate, así que yo decido, digo, a mí siempre me dijeron Zamora, porque donde yo estudié, te llamaban por tu apellido, o sea, desde primer grado, a mí me dicen Zamora, a mí no me dicen Francisco, y por eso, Daniel me dice, ni Franco, ni Paco, ni Paquito, ni Paquín, ni Pacorro, ni Paquitín, ni Pepe, ni Pepín, ni Pepito, ni Paco, ni Frankie, nada de eso va, o me llaman Francisco, o me llaman Zamora, a mí me pasa mucho lo del apellido, a mí mucha gente me llama, desde la escuela, y estuve en varias escuelas, este, y siempre me llaman por mi apellido, siempre fue Nevarez, 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 claro, si es más fácil, porque cuántos Francisco había, en la mía no había muchos, pero, imagínate Carlos, Carlos tiene que haber unos cuantos, estábamos ahí a las patas, con los José, los Juan, estábamos los tres ahí, top tres, estábamos en, te agradezco mucho que hayas venido, espero que lo hayas pasado espectacular, espectacular, yo lo he disfrutado muchísimo, siempre, siempre un jangueo, esto es un jangueo intelectual, a mí me encanta venir aquí, gracias por tenerme, gracias por la oportunidad, y de poder, verdad, tener ese recurso, que, desde el día uno, Jay Laboy consiguió, y siempre que me acuerdo, es que me da risa, porque nosotros llegamos aquí, de paracaídas, y tú, veré, este corillo, pero eso está fantástico, va fantástico, y hay que invitar a la gente, a que vayan a sus redes, y te busquen, y te escuchen, y te bailen, así mismo, porque, y hay un, hay un sabor, hay bien sabroso, en tu música, así mismo, así que, me alegro, y creo que, el decidir cantar música tropical, en estos momentos, donde solamente se habla, del género urbano, ahí hay que darte la nueva, entiendes, porque, posiblemente, lo más fácil es irse para urbano, ese es mi acto de rebeldía, ahí está, ese es mi acto de rebeldía, si no, y hay mucho cocolos, papá, sí señor, sí señor, que necesita el mazacote, hay un, hay un espacio, hay un espacio, sobre todo, verdad, por el concepto de extensión territorial, fuera de Puerto Rico, hay mucha hambre del género, y, y no hay tanta demanda, o sea, hay mucha demanda, poca oferta, no hay tanta oferta, entonces, pues sí, eso es algo de lo que yo me he beneficiado, y te voy a decir una cosa, más allá del encanto de la música urbana, mano, bailar una salsa, sí, bien bailar, no hay reggaetón que se les ponga al lado, perdonando con todo el respeto, de los reggaetoneros, y de la música urbana, mi respeto a, a, a todos, y sobre todo, a los bailadores de salsa, porque yo no bailo, uy papá, que la gente me mira mal, la gente me pelea, pero un día de esto, yo voy a sacar un video, metiendo unos pasos, fue impresionar, si no, no, que la gente, yo estoy preparando a la gente, acuérdate que yo estoy todo el tiempo, diciéndole, yo no bailo, yo no bailo, yo no bailo, y un día de esto, voy a llamar a uno de estos bailarines, esos coordinadores, y, y vas a dar una cátedra, no, y voy a meter, pero como decimos, voy a meter un masaco, te voy a decir una cosa, bailar una salsa, a pambichar, eso no hay forma de superarlo, el disfrute es tan grande, yo soy de los que, yo soy de los que baila la salsa de salón, yo me quedo con la pista completa, y la falda de esa mujer, vuela, siempre pido falda con vuelo, no me vengas en pantalones, para pantalones yo, tú ponte una faldita, que esa falda la vamos a poner a bailar, van a hacer un espectáculo, lo pasamos, lo pasamos riquísimo, pues mi respeto a todos los bailadores, a todas las bailadoras, porque eso no es lo mío, yo disfruto de verlos bailar, bueno, pero sin ti, no podemos bailar, claro, claro, así que tú eres la fuente, ahí nosotros ponemos la orquesta sonar, para que ustedes puedan bailar, disfruten, y entonces, pues un día de estos, ven en que voy a sacar unos pasos, los pasos prohibidos, los voy a sacar a pasear, muchas gracias, pasos prohibidos de Carlos Nevales, así mismo, así mismo, éxito, muchas cosas buenas para ti, pero que esta sea la primera de muchas, la primera no, la más reciente de muchas, así mismo, producciones que podamos disfrutar tuyo, gracias por el espacio, gracias por la oportunidad siempre, y sigan sintonizando, bueno señores, ya ustedes saben, queremos saber todos sus comentarios, me gustaría que me dejen saber, que escucharon la canción, y que piensan de la canción, definitivo, me gustaría que me digan, la puse, no pude evitar, ponerme a bailar en la sala de mi casa, eso me gustaría escucharlo, así que, dejen los comentarios, que ya reaccionaremos, y como siempre, nos vemos en la próxima, muchas gracias.